A fumar, bien relaj, con esto cae pa' atrás. Hermoso el humo del cigarro, al poco tiempo le pegaba la bong, la pegajosa es mejor pa' me gustó, es la que te hace subir al avión, en un tabaco, en un Swisher, saca la pipa, será mucho mejor, ojo chinitos bien serenito, parando el tiempo las horas del reloj. Saca la gancha, vamos a quebrarla, quita las semillas, no quiero malea con la scam, saca un plan, vamos a alucinarnos, fire up, si no quieres bajar, mejor hay que atesar. Deja que este humo te relaje, despacio viajas otro viaje, no ocupas ser toda la NASA, y llegará este viaje del que todo mundo habla. Tan solo rólate un cigarro, deja que tu mundo se vaya quedando, se vea el problema, ya se me está olvidando, si vas bajando, rólate otro, la vamos quemando. Saca la gancha, vamos a quebrarla, quita las semillas, no quiero malea con la scam, saca un plan, vamos a alucinarnos, fire up, si no quieres bajar, mejor hay que atesar. Saca la gancha, vamos a alucinarnos, fire up...